Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Póker de Goles. Mi nombre es Edson y el día de hoy vamos a revisar la plataforma B365, una de las plataformas mundialmente más famosas en cuanto a apuestas deportivas. Y tiene muchas ventajas interesantes que te voy a mostrar, hasta bonos que te regalan sin necesidad de que tengas que hacer varias jugadas para que puedas obtener el beneficio. Vamos a revisarlo rápidamente. Una vez que creas tu cuenta, bueno aquí en mi país, en Perú, solamente permiten usar el tipo de moneda dólar. Entonces con esa moneda es con la que yo estoy trabajando. El depósito es rápido, puede usar esta cuenta Paypal. Y el retiro toma un promedio de 5 o 6 días. No es tampoco mucho tiempo, pero son una casa de apuestas muy segura. Y con bastante respaldo, así que no tengo ningún problema en mis retiros. Ahora, es importante, una vez que ingreses, conozcas cómo vas a encontrar la página. Vamos a verlo de esta forma. Tienes los partidos en vivo, los eventos más destacados, y los que te salen, la opción, este icono. Son eventos que puedes ver en vivo. Y eso es muy interesante, ya que si no cuentas con un acceso a algún canal de televisión, puedes verlo desde acá. Y en el mismo momento estar viendo cómo suben y bajan las cuotas. Algo para quienes les gusta apostar en vivo. ¿Qué más? Por ejemplo, si me voy a ir a un prepartido. Mañana hay Champions. Y mañana juega, por ejemplo, a estos partidos. Me interesa el Barcelona-Benfica. Aquí la cuota para el Benfica está elevada. Está interesante entrarle ahí. Vamos a ver los principales mercados. Tenemos el resultado final. Y bueno, aquí hay tres opciones. ¿Qué es lo bueno de estas opciones? Es que si yo le doy al resultado final que el Barcelona va a ganar, hay la opción de pago anticipado. Esto implica que si el Barcelona llega a tener dos goles de diferencia en cualquier momento del partido, voy a tener ese pago anticipado. Es decir, gané la apuesta sin necesidad de esperar al resultado final. Me ha pasado varias veces que he tenido mala suerte de que el equipo que he elegido le han empatado al final del partido. Igualmente, ya había ganado la apuesta por esta diferencia de dos goles que te comiste. ¿Qué más? Tenemos la doble oportunidad, que es lo más conocido, lo más popular. Ambos anotan, ambos marcan, resultado final y ambos marcan. Todo esto es fácil de manejar. ¿Qué más? Quizás lo que te pueda generar dudas sería el tema de los asiáticos. Aquí se trabaja con el handicap asiático. Podemos desglosar todas las opciones. ¿Qué implica un handicap asiático? Bueno, en resumen es otorgarle una ventaja o desventaja al equipo al que vas a apostar. Por ejemplo, si yo elijo que el Barcelona menos uno, le estoy indicando que desde el inicio del partido el Barcelona va a tener un gol en contra. O sea, menos un gol en su marcador. Si con este gol en contra el Barcelona me gana el partido, estoy ganando esta cuota. Pero si con este menos un gol, el Barcelona empate el partido, digamos, terminó 3-2 y yo le resto a este menos un gol, queda 2-2. Por ser un handicap asiático, me devuelven el dinero, ya, o sea, no gano ni pierdo. Pero si se da que en el partido el resultado es un empate y luego yo al restarle este gol que le he dado en contra al Barcelona, quedó 2-2 y le resto 1 y queda 1-2, pierdo mi apuesta. De alguna forma nos cubrimos, es una... el handicap es algo muy usado entre los tipsters profesionales y que sería interesante que tú también lo manejes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos... el Barcelona a ganar directo paga 1.61. Pero si yo lo coloco, que es lo mismo decir que el Barcelona va a ganar por un gol de diferencia. La cuota me aumenta 1.65. Pero ¿qué me convendría, no? Aquí la cuota está un poquito más atractiva, pero yo de todas maneras, si tengo que elegir entre estas dos opciones, elijo esta. Por los... por la ventaja del pago anticipado que te comenté. Ya que en el handicap asiático hay que esperar hasta terminar el partido para que recién te indiquen si ganaste o no tu apuesta. Entonces, me decanto, si voy a ir a un resultado final, acá. Luego, opciones más usadas, el handicap menos 1, que te mejore la cuota para equipos que sabes que van a ganar por diferenciado goles o más. Luego, tenemos la línea de gol. La línea de gol muy usada también en muchos tipsters. Línea de gol que te indica... Por ejemplo, la línea de gol 2.0. Eso indica que si yo selecciono esta opción, más de 2.0, implica que en el partido tiene que haber más de dos goles para que yo gane esta apuesta. Si hay dos goles, quiere decir que no perdí ni gané. Simplemente mi apuesta se anula. Esa es la línea de gol. Hay una línea trazada sobre los marcadores de gol. ¿Qué más? Y si hay un gol, lógicamente pierdo mi apuesta. Entonces, es una opción interesante ya que algunos partidos te dan una cuota muy buena. Dependiendo, ¿no? Y también tienes la opción de menos de... Menos de no recomiendo usar. Prefiero usar más de... Ya que no soy experto en estas opciones de menos goles. No les suelo ir ahí. También tienes en la primera mitad del handicap asiático... El Benfica tranquilamente podría empatarle ya que tiene una buena defensa. Entonces, primer tiempo... ¿Qué significa este 0.0 más 0.0? Si tienes dudas sobre esta opción de doble cuota... Mejor dicho, de dos opciones para el handicap asiático... Deja el comentario y voy a explayarme más sobre esto. Línea de gol también. 1.0 y 1.5 de la misma manera. Igual eso es para hacer un video aparte. Sigamos. Luego tenemos las opciones tarjetas, corners... Opciones fáciles de revisar que aparecen en todas las casas de apuesta. Primera, segunda mitad. Jugadores. Aquí te va a aparecer anotadores. Y en qué momento pueden marcar algunos jugadores. Estas son unas cuotas mejoradas. Ganar a remontando, ganar a cero, ganar a cualquier mitad. Cuotas interesantes. Minutos. ¿Qué más tenemos por aquí? Y algo que me gusta mucho es la opción a crear apuestas. Por ejemplo, si yo creo que... Voy a eliminar esto. Que he seleccionado. Pero voy a empezar a construir. Tengo una doble oportunidad. El Benfica no va a perder aquí. El total de goles. Yo creo que va a haber más de un gol. Y bueno, con esto ya tenemos una cuota de 2.75. Cuota no descabellada para este... Bueno, opciones no descabelladas para este tipo de partido. Y una cuota muy buena, ¿no? Súper interesante. Entonces... Y tienes muchas más opciones a elegir. Tarjetas. Y tienes muchas más opciones a elegir, ¿no? Tienes la cantidad de corners. Corners que va a haber. Usualmente hay corners por cada equipo. Pero para este partido ya está. El mercado de corners está prácticamente cerrado. ¿Qué más? Tenemos... Ambos equipos recibirán tarjetas. Mitad con mayor número de goles. Opciones muy interesantes. Que si tú tienes un buen análisis pre-partido. Puedes sacar una cuota muy buena. Entonces, esto me parece interesante. Y bueno, vamos al tema de los bonos. Cuando tú ingresas a tu cuenta. Te van a llegar alertas. Por ejemplo, aquí en ofertas. Se te otorgan entre 5 y 10 dólares de crédito en apuesta. ¿Qué indica esto? De que tú puedes hacer uso de estos 10 dólares para crear algún pick. Algún pick o alguna apuesta. Y lo que tú ganes con estos 10 dólares se va a quedar para ti. Pero los 10 dólares se regresan al final. Los 10 dólares que te han dado de crédito. Van a regresar a B365. Tú solamente te quedas con la ganancia que hayas tenido. Esto es algo muy bueno. A diferencia de otras casas de apuesta que te dan bonos. Supuestamente bonos. Pero tienes que acertar más de 7 juegos para poder cobrarlos. Algo que es imposible, ¿no? Hasta ahora no conozco a alguien que haya podido atinar 7 partidos seguidos para poder ganarse un bono así. Entonces, es a diferencia de B365 que te otorga créditos en apuesta. Tienes estos créditos de 10 dólares y de 5 dólares que también te van a ofrecer. Y también, bueno, tienes... Hay más opciones que puedes revisar aquí. Te habla sobre el control de tus gastos. ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto estás ganando? Entonces, puedes mapear todo eso tranquilamente. Y esto sería nuestro video por la casa de apuestas 365. Cualquier duda o consulta que tengan sobre las opciones mencionadas. Chicos, no duden en escribir su comentario. Y conmigo será hasta la próxima.